Él es Alejandro, un invidente con ceguera congénita, solo pudo ver un poco los primeros dos años de su vida. No tengo memorial de nada, era yo muy pequeño y era muy difícil entender en ese momento el valor de este sentido visual. Es también el presidente de la Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección del Invidente en Puebla, que se integra por 54 miembros y tiene como objetivo generar cultura en la gente sobre el trato y respeto hacia las personas con discapacidad. Promover espacios de recreación, deportivos, entre otros. Todo lo que conlleve a la integridad total de las personas con discapacidad en la sociedad. En el estado se estima una población de aproximadamente 1.500 a 2.000 ciegos totales. El problema es que no se sabe bien en qué momento se considera una persona ciega. Ya que, vamos a tomar un ejemplo, la ceguera la podemos dividir en un 100%. Hay gente que a veces dice, si yo veo la mitad ya soy ciego. No, esa es una persona débil visual. Pero si las personas débiles visuales tienen una enfermedad progresiva, probablemente dentro de un año vea 5% y sea un ciego parcial. Y el ciego total es el que no distingue luz, no distingue sol, no distingue colores, no distingue sombras. De acuerdo con datos de la Asociación Mundial de la Salud, entre 41 y 52 millones de personas son ciegos totales, parciales o débiles visuales. En Puebla hay más de 10.000 casos de ceguera. Esta asociación lleva más de 15 años trabajando ininterrumpidamente a favor de las personas invidentes y pide sensibilizar a la gente en cuanto a este tema. Su mayor logro durante este tiempo es haber integrado laboralmente a personas con esta discapacidad, pero teme no seguir haciéndolo por falta de recursos económicos. Con imágenes de Nelly Lucero, para Puebla Noticias, Monserrat Muñoz.